Música Nosotros pretendemos, bueno, seguir en el acompañamiento que eran primero entregar unas camisetas que estaban teniendo la necesidad los chicos de usar unas camisetas para poder jugar y obviamente trabajar también en algunas temáticas que nos interesan a nosotros desde la política infantil de salud, trabajar con el cuidado, con los controles médicos que necesiten y obviamente también con Deporte Municipal que apoya todas estas actividades y que realmente a través de profesores, de horas cáteras, bueno, de implementos, hablamos de pelotas, hoy nos toca acompañar con camisetas, bueno, el Estado presente del municipio de una gestión encabezada por el Intendente Félix que realmente hace importante y valora sobre todo en nuestros distritos este tipo de actividad. Esto de las camisetas fue fruto de una reunión con la familia y nuestra intención es seguir el acompañamiento en todas las necesidades que podamos apoyar tanto en rama caída como en cualquiera de nuestros distritos. Creo que apoyar el deporte en nuestros distritos es de vital importancia, evitas el desarraigo, evitas que los chicos puedan jugar y desarrollarse en su ámbito y por supuesto hacer crecer cada uno de sus distritos. El ser humano si se puede arraigar, si puede desarrollarse en su lugar de nacimiento, de desarrollarse, no solo se desarrolla desde lo afectivo sino que se desarrolla desde lo económico y desde hacer crecer cada uno de los lugares de una Argentina tan grande y con tanto territorio que muchas veces a pesar de que somos muchos nos falta población en algunos lugares. Un gran logro, ya veníamos trabajando con los chicos del área de salud, habíamos tenido charlas de nutrición con los chicos, habíamos quedado en otro par de charlas para enseñarles a los chicos a comer más saludable, a cómo ir avanzando en el deporte y ser más saludable. Y bueno, ahora vienen a traernos esto que para nosotros es súper importante porque la categoría que vienen a cubrir con estas camisetas es una categoría que nosotros recién estamos comenzando y es muy difícil contener tantos chiquitos y teníamos un solo jueguito de camiseta que no se lo prestan, una vez que se lo ponen ya no se lo quieren sacar. Contentos, felices, nosotros siempre felices, todo lo que logramos para los chicos nos pone muy felices.